Esperaron. Venga, empezad. Mano derecha, dos. Mano derecha con dos. Vale, venga. Ahora con la mano izquierda. Mano izquierda. Venga, ahora con tres. Sí, sí, con tres. Sí, sí, con tres. Vale, venga. Ya podéis subiros al vosso. Ya podéis subiros al vosso. Sí. Estoy corriendo. Ahí, aunque lo intentéis un par de veces encima del vosso es suficiente y después ya haced lo que queráis. Después de un par de veces encima del vosso lo que queráis. Ahora con la floritura. No, no, no. ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso está bien! ¿Está bien? ¡Suscríbete! Cuando queráis acabar, acabáis. Todas las florituras que queráis, acabáis. Tú salvas, ponte detrás. Si quieres, ponte detrás, salvas. Ya, Ángel, venga. Preparados, otros tres y tres. Tres ahí. Y tres aquí, preparados, venga. Muy bien, salva. Sigue, sigue, sigue. Bien, bien. Aplausos. 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 Aplausos.